Que pedo que pedo con el bufeo que le hicieron a la QXR, ya que pues prácticamente la bufearon para esta nueva temporada, y pasó de ser un arma completamente olvidada, a ser una de las armas más utilizadas de todo el juego, y neta no es de joda, creo que se les pasaron la mano con el bufeo que le hicieron, porque pues prácticamente la convirtieron en la cuarta arma con la mayor cadencia de todo el juego, y eso que estaba antes en la posición quinta o sexta, un gran cambio. Pero antes de darte la mejor clase de la QXR, quería agradecer a los miembros de mi canal, que si no fuera por ellos, no estaría tan feliz siempre, en verdad chicos no saben cuanto se los agradezco por su apoyo económico, los re que te amo, pero ya después de tanto relleno, ya podemos comenzar con la clase de la QXR. A ver, que les puedo estar diciendo de esta arma que ustedes ya no sepan, porque realmente a estas alturas, y literalmente estoy subiendo los videos extremadamente tarde, porque se supone que los tenía que subir desde hace una semana, pero como apenas me estoy poniendo a corriente con los videos pendientes, ustedes ya se deben de saber a la memoria de la QXR, que como les había dicho al inicio del video, esta estaba como en la quinta o sexta posición, de las armas con la mayor cadencia de todas. Tenían un re puta madral de cadencia, creo que antes como tenía como 88 de cadencia, pero ahora la aumentaron hasta 100, convirtiéndola en la tercera arma, nada más por debajo de la MAC-10, de la Fennec y de las X-9, porque estas si están por encima de la cadencia de la QXR, pero creo que ya dije mucho QXR. Así que para dejar de estar diciendo de mamadas, vayamos en chinguiza con la clase. En boca de cañón nos pondremos el silenciador monolítico, ya que eso nos silencia las balas y nos aumenta el alcance de daño. No me gusta agarrar confianza rápido porque luego los insulto y me siento mal. En cañón nos pondremos el tirador o WC, porque eso nos mejora la precisión con el arma, nos aumenta el alcance de daño, nos reduce el retroceso vertical y horizontal. En ventilador ya no es suficiente, quiero dormir en el refri. En culata nos pondremos la culata Strike de Mip, ya que eso nos mejora aún más la precisión, nos reduce el estremecimiento con impacto, nos reduce el retroceso horizontal y vertical y aún más. Y adiósito, hasta parece que fui yo quien te traicionó en la última escena. En ventaja nos pondremos el proyectil mejorado, ya que ese es el ingrediente secreto, ya que eso nos reduce el intervalo de disparo, o sea que nos aumenta la cadencia y hasta nos aumenta el tiempo de apuntado con la mira. ¡Qué buen servicio! Y en munición nos pondremos el cargado ampliado A, para tener más balas en la munición y matar a más de 3 pendejos al mismo tiempo. Le vendí mi alma al diablo, saqué apagos mitálica de Electra, y así quedaré la clase más chingona de la QXR. Pero también hay varias variantes de esta, porque si no te gusta la culata, nada más quítasela, y si quieres ponle en agarre trasero el adhesivo de empuñado en engranulado, para que eso nos aumenta más la precisión con el arma. Pero si estás así de puta exigente, y tampoco te gusta el agarre de culo, quítaselo y ponle en la copla el empuñador frontal de Ranger, para que así nos mejore la precisión y nos reduzca el retroceso vertical y horizontal. Pero como siempre, se los voy a dejar a su consideración, por si quieren cambiarla de un accesorio a otro. Pero recuerda como dice el perro dicho, A ver, rápidamente vamos a estar diciendo las ventajas, porque quiero comentarles de algo muy importante, que es más bien sobre mi vida, para que así me conozcan más. Así que vamos a decir las ventajas del arma en Ultra Mega Putiza. Así que sus mayores ventajas serían su cadencia, su daño, su precisión y control, que es muy buena para los combates de muy larga distancia, que más da super mega rápido, que es muy buena disparando de cadera, tiene una muy buena velocidad apuntado, tiene una munición y velocidad de recarga muy bueno, de la cadencia no tengo que decir absolutamente nada, porque ya se los había dicho al inicio. Tiene una gran precisión y control, que nos facilita más para los combates de larga distancia. Y también es uno de los mejores oficiles que haya visto, porque dispara muy bien de cadera, pero no más de 5 metros. Ahí si más de los 10 metros ya vales verga, a la de Gov tienes que apuntar. Tampoco tengo que decir porque esta apunta muy rápido, porque esta chingadera está mucho más pequeña, que los nepes de los desarrolladores de Warzone Mobile. Rendericen bien esta madre, y tiene una buena velocidad de recarga como munición. Está bien. Desventajas. Las únicas desventajas que puedo notar que son muy notables de la QXR, sería el alcance de daño de esta. O sea, sí, tiene una buena cadencia y tiene una buena precisión y control, pero no sirve de absolutamente nada. Si esta tiene poquito daño y no tiene casi nada de alcance, prácticamente le vamos a estar haciendo cosquillas al enemigo de larga, y nos vamos a tener que tardar un reputa madral para matar a cualquier enemigo así. Así que nada más usen la QXR para los combates de corta y media, de lo contrario van a estar valiendo puritita verga. Y pues también puedo estar diciendo otras desventajas como que esta no es muy buena para los combates de muy larga distancia y subir a base, pero esas ya serían como exageraciones mías, porque sí están muy malas esas ventajas, pero no es para tanto. Así que le fallé a mi generación, yo se amo el matrimonio y la monogamia. Pero pues ya dicho eso, ahora sí ya quiero abrir paréntesis en lo que quiere decirles. Y creo que eso ya se los vengo diciendo desde la semana pasada y desde la semana pasada de antes de esa. Es que otra vez discúlpenme chicos, por no estar subiendo videos diario. Realmente me atrasé muchísimo en este mes, porque ya saben que los anteriores, nunca faltaba ningún video, pero ahora sí ya las estoy fallando. Como que me decayó mucho los ánimos con la salida de Warzone Mobile. Como que yo siento que ya no tiene caso de seguir subiendo videos de COD Mobile, si literalmente ya hay un mundo nuevo. Pero yo sé que sería una pendejada si dejara de estar subiendo contenido de COD Mobile, porque literalmente este juego me ha estado dando de tragar durante 4 años. Y no lo voy a traicionar tal y como me hizo mi ex. Yo sí tengo principios, pero no solamente es mi desánimo por la salida de Warzone Mobile, porque también estoy planeando subir videos de ese juego. Aunque la optimización de ese juego sea una verdadera mierda. Lo voy a tener que hacer. Pero no solamente es eso, sino también cuestiones de mi vida privada. Porque pues prácticamente ahorita mismo, estoy en la peor etapa de mi vida. Prácticamente estoy viviendo en un departamento bien culero, viviendo completamente solo, por problemas familiares. Literalmente me tuve que ir de mi casa. Y ahora me la tengo que enfrentar yo solito. Pero no solamente eso, sino que también tengo la puta universidad, que está de la mega verga, y ni siquiera he entregado los trabajos que tengo pendientes. O sea que no solamente estoy valiendo verga en los videos, sino que también estoy valiendo verga en la universidad. No estoy cumpliendo absolutamente nada que desde los prometí, de estar subiendo un chingo de videos diarios, de estar también subiendo un chingo de videos en mi canal de resúmenes de películas y series, y tampoco he subido videos a TikTok. Ya he empezado con los directos, pero ya lo dejé. Pero neta chicos, ya ahorita estoy pasando por varios problemas en mi casa. Realmente no sé qué hacer con mi vida. Estoy en un plan de que no sé qué hacer, no sé qué comer. O sea, estoy completamente confundido. Y no tengo esos ánimos como el inicio del año, o por el estilo. Porque he perdido a muchas personas que yo quería en mi vida, y ya no tengo esa fuerza que se necesita. Yo sé que tengo que salir adelante, porque yo en verdad quiero ser dominado en los premios de ecotumunidad, pero obviamente no voy a ser dominado si es que no subo contenido ni en TikTok, ni hago directos, ni siquiera subo videos. Así de plano no voy a ser dominado, y ni siquiera va a tener futuros mi canal de resúmenes. Así que literalmente me tengo que poner pilas, y ponerme a chambear. Porque o si no, de lo contrario, voy a quedar como un fracasado en este año, y no voy a hacer nada. Y no quiero que eso me pase chicos. Literalmente creo que ya tengo que salir adelante de esta depresión, porque los únicos que pueden hacer un cambio verdadero en su vida, somos nosotros mismos. Y creo que estoy exagerando, con las personas que querían mi vida. Porque al final, ellos me abandonaron a mí, no yo a ellos. Así que tengo que aprender de mis errores, y no volverlos a cometer. Y en lugar de estar diciendo que lo voy a hacer por alguna persona, lo tengo que hacer por mí mismo. Porque yo siempre doy todo lo que tengo a las personas que yo amo, pero nunca a mí mismo. Y ya es hora de cambiar eso. Tengo que hacerlo por mí, y por mis sueños. Así que espero contar con el apoyo de cada uno de ustedes chicos. En verdad no saben cuánto se los agradezco. El combustible para salir adelante. Gracias por haberme acompañado durante 4 años. Y literalmente los que siguen. Así que ya fuera la depresión carajo. Es hora de ponerme a chambear, y conseguir ese maldito título universitario. Que ni siquiera me va a servir para limpiarme el culo, pero lo voy a obtener. Como también la dominación para los premios de cosmunidad. Así que a lograrlo chicos. Nosotros podemos. Pero creo que ya me extendí demasiado con esto chicos. Discúlpenme. En verdad los quiero. Así que yo soy aquí, tu servidor Star Pardo. Recuerda que te quiero. Y nos vemos hasta la próxima. Y gracias chicos. Realmente los amo a cada uno de ustedes.